Después de un trabajo arduo y un muy buen equipo fiscal, que es el equipo fiscal número 4, quien el titular es el fiscal Valero, clausuró la IPP, la investigación penal preparatoria, en el mes de octubre del año pasado e hizo el requerimiento de elevación a juicio. ¿Qué significa esto? No, hoy teníamos la primera audiencia, que es la audiencia oral preparatoria preliminar para directamente a juicio. Justamente es expediente en trámite donde a esta persona se le imputa el delito de amenaza simple. Un delito que el artículo 149, el primer párrafo, dice que aquella persona que intimidare, amedrentare a otra persona, va a recibir una pena de prisión o reclusión de seis meses a dos años. Y si fuere con arma o de manera anónima a tres años, realmente nos encontramos satisfechos, porque después de un arduo camino se va a hacer justicia y creemos en los actores judiciales. Hoy estamos, se hizo presente el señor rector, el doctor Oesman, y como abogada del doctor, estuvimos en el juzgado correccional número 2 de Sáenz Peña con el juez Carlos de Césare, donde recayó la causa. Esta causa se inicia con una denuncia, con denuncias que hace el señor rector en abril del año 2020, el 23 de abril con una ampliación el 25 de abril, y así sucesivamente con amedrentamientos, intimidaciones, amenazas que voy recibiendo. Hasta que ocurre el hecho, aproximadamente en el mes de octubre del 2020, donde esta persona ingresa agresivamente al recinto, digamos al edificio de la Universidad del Chaco Austral, de la cual el señor Oesman es rector, y ahí se suscita todos estos hechos que fueron de público conocimiento, y gracias a Dios estamos llegando a esta etapa ya casi final. El acusado no se presentó, desconozco, pero justificó. Justificó sobre el inicio, que se iba a dar nueve horas, eso está amparado por ley. No queda otra alternativa más que corran los plazos determinados y vamos a una audiencia donde se abre ya el juicio, ya a debate. Pero estamos fortalecidos, agradecemos también para que la comunidad entiende y siga confiando en la justicia, que hay una justicia. A veces un poco lenta, porque los actores judiciales, sean jueces, camaristas, fiscales, se ven desbordados, digamos por la demanda de expedientes o hechos, pero nos sentimos reconfortados y también que se haga justicia para poder estar, trabajar, vivir en un pleno estado de derecho, democracia, donde estas cosas no tienen que ocurrir. Porque tenemos que ser conscientes, señora periodista, que aquel que amenazare o que comete un hecho ilícito o algo que está penado o codificado por ley, tiene que recibir el castigo de la ley. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Somos periodistas. L Cecilia. Gracias.